El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a instaurar la reconciliación nacional partidista, en el mismo día en que se conmemora el Día Nacional de la Bandera, les pregunto, vamos a seguirnos peleando, nos vamos a unir, podemos decir que es este Día de la Bandera el Día de la Reconciliación Nacional, convocó durante los honores al Lávaro Patrio, entre abucheos al gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, desde el monumento a la bandera de Chetumal. El primero que se erigió en el país y donde se considera que inicia la patria, López Obrador celebró el Acompañamiento de las Fuerzas Armadas y Civiles Permanente, me da gusto también conmemorar este día con la participación de militares y De civiles, así va a ser permanentemente, porque el soldado es pueblo uniformado, siempre vamos a estar juntos, expresó después De tomarle protesta a los 58 escoltas del Ejército, la Armada y de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, después de que el gobernador de Quintana Roo, respaldó la aprobación de la Guardia Nacional, comentó que Continuará con Su estrategia de seguridad nacional y se comprometió a disminuir los índices de violencia en el Estado, los cuales han Aumentado a últimas fechas, también explicó que su gobierno camina hacia la Concordia, después de explicar el significado de los Tres colores de la bandera, rojo, la sangre derramada, el verde, la esperanza, y blanco, la paz En el evento, estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, la Marina, José Rafael Ojeda y Francisco Aguilar, comandante de la décima región militar Antes de iniciar el evento, las escoltas infantiles de las escuelas públicas comenzaron a desmayarse, al estar expuestos al sol y bajo una temperatura de 28 grados centígrados